¡Suscríbete al canal! El último día aquí en México, bueno mañana realmente voy a un país de vuelta, dije que voy a venir a hacer mi despedida acá, voy a comer todo lo que me ofrezca, todo lo que hay y también me dijeron que es una ciudad muy linda para recorrer, de hecho que quiero ir a conocer un poco también del safari, o sea vamos a tratar de hacer todas las entrevistas y la caravana lo alto posible para poder terminar y poder hacer un poquitito esta ciudad. Bueno, de eso es para mí muy importante salir de una revista tan importante como Playway que a nivel internacional te abre muchísimas puertas, ya es la segunda vez que Playway saliendo aquí en México, la primera vez fue como Playmay y me abrió bastantes puertas, de hecho que gracias a que salí de Playmay la primera vez pude llegar ahí a Estados Unidos, a varios programas mexicanos y latinos allá, y también cambiaron, cambiaron puertas para otros países y como Playmay la invitada, creo que salí de Playway para cualquier mujer es muy importante para la siguiente carrera y para la que no también porque te abre muchísimas puertas. Cuando lo leí me pareció algo bastante, un título muy fuerte digamos, verdad, que ahora sí que tener que mantener por más quieta, entonces fue un honor gigante que pongan eso sobre todo. ¡Gracias!